Todos, sin importar si somos ricos o pobres, si somos jóvenes o viejos, hombres o mujeres, tenemos exactamente la misma cantidad de horas en un día. Sí, no importa si eres el presidente de un país o el encargado de mantenimiento de algún almacén, el día de todos tiene exactamente 24 horas. Este es el único asset que se nos da a todos los seres humanos. Por igual, no importa tu religión, no importa de qué país vienes, todos los días de cada persona tiene 24 horas. Tú eres el responsable de elegir cómo vas a utilizar esas 24 horas. Somos personas con mayor éxito utilizando esas 24 horas de una manera muy, muy diferente que personas que tienen menos éxito en la vida. Pero, ¿de qué se trata esto de que tenga 24 horas y que el video diga que este es el asset más importante de tu vida? Bueno, pues sí, el tiempo. Cada minuto, cada segundo que ya pasó, no lo puedes volver a recuperar. Así como puedes perder mil dólares y puedes recuperar mil dólares, 24 horas perdidas no puedes volverla a recuperar jamás en tu vida. El tiempo es lo más importante que puedes tener en la vida y cómo lo utilices. Si lo utilizas para tu beneficio o para tu felicidad, es la manera más correcta de utilizarlo. Sin embargo, sé que puede haber una contradicción en que esto es un canal de finanzas en el que te enseño cómo hacer dinero. Sin embargo, aquí te digo que el tiempo es más importante y es correcto. Es una muy buena pregunta. O no fue una pregunta, pero es un muy buen punto. De eso se trata este canal. Se trata de intentar ayudarte a comprar tu tiempo. A comprar tu tiempo y que lo tengas para ti, para utilizarlo en las cosas que te gustan y hacer las cosas que más te hagan feliz en la vida. Se trata de enseñarte a usar mejor tu dinero. Como por ejemplo, según estudios, el 70% de todas las personas en los Estados Unidos no pueden resolver un problema de 400 dólares. Tienen problemas para lograr llegar a finales de mes o al próximo cobro con dinero en el bolsillo. Esto hace que su cabeza esté siempre pensando en que nunca van a poder conseguir el dinero para vivir el próximo mes o que no les alcanza el dinero para vivir el próximo mes. No son dueños de su tiempo y su cabeza está exactamente en esos problemas. No pueden disfrutar de la vida, no disfrutan de la vida, ni siquiera pueden tomar las vacaciones si les gusta. Y ese es exactamente el punto de este canal. Intentamos mejorar nuestras finanzas, mejorar nuestro manejo del dinero y generar más dinero para poder comprar algunas horas de más para nuestra propia vida. Así que quédate que vamos a hablar un poquito más sobre este tema tan interesante y sobre este asset tan importante en tu vida. Muy bien y todos, creo que casi todos aquí tenemos un empleo. Este empleo nos paga un sueldo, ya sea un sueldo fijo al mes o un sueldo por cada hora de trabajo. Este sueldo está comprando nuestras horas de vida, nuestras horas de trabajo. Generalmente anda en 8 horas al día o 40 horas a la semana, es lo más típico. Hay trabajos que son muchas más horas, hay otros trabajos que son muchas menos horas. Pero al fin y al cabo es el mismo concepto. Esas horas que le dedicas al trabajo, a menos que sea un trabajo que te encante, que sea lo que tú vivas, que sea lo que te guste. Claro, no todo es exactamente igual. Pero esas horas que le dedicas a un empleo para otra persona, son horas que te están comprando. Y ese precio de tu vida, ese precio por hora, o ese precio por semana, o ese precio por mes. Es básicamente lo que te tiene atado a este trabajo y lo que te tiene quizás sin prestarle mucha atención a otras cosas que quizás quieras más. Y es por esto que buscamos muchas veces una estabilidad financiera. Otras personas se enfocan en tratar de conseguir esa estabilidad financiera por un método rápido, por un método demasiado rápido, que no permite que tengas la paciencia ni aprendas a manejar el dinero de la manera en la que tienes que hacerlo. Por ejemplo, las personas que juegan la lotería. Muchos de los ganadores de la lotería, de hecho creo que un 30% de los ganadores de la lotería se declaran en bancarrota en menos de dos años. Y esto es debido a que el problema no es el dinero. El problema es no saber administrar ni poder utilizar esta herramienta tan importante en la vida de todos nosotros. Se trata de que el dinero es una herramienta que ayuda a comprar tu tiempo. Ayuda a aclarar tu mente de problemas cotidianos que personas que quizás ganan un sueldo menor tienen. Si logras comprar este tiempo, si logras tener este dinero suficiente para no preocuparte, por ejemplo, por una renta o por el pago de la luz, por el apago del agua o por la comida. Si logras tener estos gastos asegurados, pues tienes una vida más tranquila, más plena, tienes más paz. Y puedes dedicarte a hacer cosas que más te gusten, cosas que más te atraigan. Y esto es lo que ha dicho un 50% de todas las personas que se han sacado la lotería. Estas personas dicen que son más felices después de haberse sacado la lotería, pero no por tener el dinero, sino porque ya no tienen que preocuparse de todas esas cosas que sí se tenían que preocupar. Ya no tienen que preocuparse por no llegar al próximo cobro sin dinero. Ya no tienen que preocuparse por que le corten la luz o por que le corten el agua. Este dinero ha venido a traerle una cierta tranquilidad en sus vidas. Y no se trata de que el dinero sea tu Dios. No se trata de que el dinero sea todo en la vida. Se trata de que hay que aprender que el dinero es una herramienta que puede ayudarnos a vivir nuestra vida mejor. ¿El dinero compra la felicidad? No, el dinero no compra la felicidad, pero el dinero puede hacerte más feliz. Simplemente si eres una persona que tiene una familia y estás preocupado día tras día por proveer para esa familia, por proveer para un hogar, por proveer comida, por darle a tus hijos las cosas que tú no pudiste tener. Si tuvieses el dinero para hacer eso, no serás de repente, de la noche a la mañana, más feliz. No, siempre fuiste feliz. Solo que tenías la preocupación de proveer para tu familia y ahora ya puedes proveer para tu familia y puedes disfrutar más tu vida con tu propia familia. De eso se trata. Tenemos que aprender a utilizar el dinero como lo que es una herramienta para comprar tiempo. Y tenemos que utilizar el tiempo como lo que es el activo más importante de todas nuestras vidas y utilizarlo para lo que más queramos en nuestras vidas. Bien, sé que muchos de ustedes dirán, entiendo eso, de que el dinero es una herramienta simplemente, pero no quieren esperar o no quieren hacer un plan a 10, 15 o 20 años. No pueden esperar tanto en su vida para lograr ser independientes. Y eso tiene un buen punto, ¿verdad? Pero la riqueza o la estabilidad a largo plazo es más segura que la estabilidad a corto plazo o esos métodos de hacerte millonario rápido. ¿Qué pasa? No quieres esperar 10 años a cumplir una meta. No quieres esperar 15 años para lograr lo que te propones. Y dices que no lo vas a intentar porque es demasiado largo plazo. ¿Qué pasa si te mueres mañana, verdad? Esa es una de las excusas que más se utiliza en este campo. Pues sucede que generalmente trabajamos desde los 18, 20 o 25 años hasta los 60, 62 y 67 años. La vida de un trabajador es de más de 30 años y puede extenderse hasta 40 o más años. Si cuando llega tu fecha de retirarte no tienes la cantidad de dinero suficiente para mantenerte en el retiro, tienes que mantenerte trabajando. No podemos hacer un plan a 10 o 15 años, pero estamos dispuestos a trabajar 40 o 50 años para otra persona. Estamos dispuestos a trabajar cuando ya no nos quedan fuerzas simplemente porque lo necesitamos. Si pensamos que si no hacemos un plan para 10 años y seremos felices el resto de nuestras vidas, estamos mal. Porque realmente si no hacemos un plan para 10 o 15 años y estamos dispuestos a trabajar 30 años, el mismo horario, bajo las mismas condiciones, quizás cambiante, quizás pierdas tu trabajo, quizás te encuentres en un momento demasiado incómodo en tu vida. Son 30 o 40 años que puedes cambiar por 10 o 15 años con la seguridad de que si te vas a retirar tendrás dinero suficiente para hacerlo de forma plena y de forma justa. No simplemente haber trabajado toda tu vida para que cuando vayas a solicitar tu fondo de retiro o tu seguro social te des cuenta de que este dinero ni siquiera te da para trabajar, para vivir. Y aún así tengas que estar buscando otros trabajos para poder mantenerte. Quizás no tenga dinero ni siquiera para irte en unas vacaciones. Entonces habrás trabajado 40 años de tu vida o 30 años de tu vida para retirarte y no tener dinero más que para alcanzar el final del mes. Y esto soy yo. No soy un millonario. Soy una persona común y corriente como tú que está intentando día tras día mejorar en cuanto a su educación, en cuanto a lo que está haciendo para lograr las metas de su vida. Soy una persona que intenta mantenerse enfocado a pesar de todos los driving que tiene la vida. No sé si hace sentido, pero en fin. Todas las cosas que te ponen la vida enfrente, todos estos obstáculos que todos tenemos, tenemos que intentar pasarles por encima. Recuerden que en la carrera de 400 metros hay obstáculos y hay que saltarlos y el que no lo salta no llega a la meta. De esto se trata. Intentar aprender cada vez que te caes. Recuerda que siempre habrá otra carrera. Intentar mejorar. Y si ustedes se suscriben en este canal y le dan a la campanita, podrán seguirme y podrán aprender de las cosas que hago bien y de las cosas que hago mal. Porque también cuando haga algo mal, intentaré hacer un video enseñándoles y explicándoles que hice mal para intentar hacer que ustedes no lo hagan mal. Recuerda que una persona sabia es aquella que aprende de los errores de otro. Y yo estoy aquí para cometer errores para ustedes. ¿Qué más puedo ofrecerles? Recuerda que el dinero no es la solución. La educación lo es. Y hacer algo es más difícil de lo que parece. No todas las personas están dispuestas a sacrificar lo que hay que sacrificar para obtener las cosas en la vida. Que una vez las vemos, una vez que vemos que otra persona ya la tiene, decimos, wow, miren qué suerte tuvo él. O cómo lo hizo, o cómo lo alcanzó. Esa persona sacrificó todo lo que tú hoy no quieres sacrificar para tener todo lo que tú hoy estás deseando. Así que ya lo saben. No olviden suscribirse en este canal si les gusta este tipo de contenidos. Presiona la campanita porque así YouTube te avisa cada vez que suba un video. Puede ser de los primeros en verlos. También un like se le agradece demasiado. Me ayuda muchísimo, ayuda muchísimo el crecimiento de este canal. Ya lo saben, denle like a este video. El algoritmo de YouTube lo agradece. Tiene su sello de approval. Hasta la próxima. Chao.